... ... Ahí está, solo con una cucharita límpialo. Solo en este pedazo, eh. Ahí está. Yo solo soy vecino, colaborador, porque yo soy de Roberto y vine a sacar... ... pero experto, experto en área rural, va. ... y vine a sacar de aquí y ayudar a los compañeros a sacar cadáveres. Tengo la fe en Dios y le pido mucho a Dios que Dios me tiene que dar eso. ¿Fuerza? Fuerza y voluntad en llevarme a mis hijos. ¿Cuál es el nombre de sus hijos y su esposa? De mi niño es... ...Ludwin Adolfo Esqueque Álvarez y de Miriam Karina Esqueque Álvarez. ¿18 y la nena? Trece. ¿Su esposa? 42 años. Él se llama Mario Roberto Esqueque. Eranquido. Casi. En Fórmula. En Fórmula. Sonido. 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 Sonido.